El periodista especializado en temas internacionales, Pedro Brieger, participó del ciclo de debate mestiza política 2018, organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad. América Latina en la Encrucijada y la Política Exterior de Cambiemos fueron los títulos del encuentro, en el que Brieger repasó la actualidad de la región y realizó un balance de la experiencia de los gobiernos progresistas de los últimos años en Sudamérica. Creo que una de las preguntas que todos nos hacemos es qué está pasando en América Latina. Yo creo que hace unos 15 años hay una disputa política muy fuerte entre una corriente progresista, nacional, popular, de izquierda, populista, frente a una corriente conservadora, liberal, de derecha, que hoy está muy fuerte, pero que no ha logrado todavía la hegemonía completa en la región. Que enuncia que han logrado la hegemonía en política, pero creo que todavía no la lograron. Creo que todavía estamos frente a un continente en disputa. Y esto es un poco lo que pasa con las derechas latinoamericanas hoy. ¿Qué proponen? Por eso empecé con aquellos postulados del consenso de Washington. Proponen algo nuevo, proponen algo diferente, algo que seduzca, algo que encante. Ganaron en gran medida las elecciones saliendo en contra de. Pero ¿cuál es el modelo de país que puede seducir a la mayoría de la población? Ser emprendedores y poner un local de cerveza no es algo que seduce, porque es un modelo que se basa en lo individual. Y en la historia, no sé si hablar de la historia de la humanidad, teniendo una historia al lado mío, no me atrevería. Pero yo creo que en la historia, por lo menos de las últimas décadas, lo que nosotros podemos ver es que los proyectos que seducen son proyectos colectivos, no proyectos individuales. Porque lo individual es la ley de la selva, es aquel que triunfa por sobre el otro, que pisotea al otro. Por supuesto que por lo general nadie lo plantea de esa manera, aquella famosa frase de Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, que todos buscan comerse entre ellos. Pero en el fondo es eso. ¡Suscríbete al canal!